qué tal amigos de superación internacional nuevamente bienvenidos hoy estamos aquí con ustedes para solucionar un pequeño inconveniente se trata de lo siguiente como ustedes pueden visualizar aquí en esta parte la división entre una hoja y otra esta hoja que aparece acá de más grande que la hoja siguiente lo vamos más abajo y encontramos el mismo problema que esta hoja de acá es más pequeño así como se puede visualizar acá que la hoja que aparece acá entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir acá inicio e inicio nos vamos acá a reemplazar acá más especial y acá vamos a buscar salto de sección no sale una vez en esta parte vamos a reemplazarle con ahí lo dejamos vacío reemplazar todos aceptar ok como pueden ver asunto solucionado eso es todo no olviden suscribirse al canal como siempre aquí soluciones rápidas y precisas como tú lo quieres hasta pronto